Eulogía Tapia en la Poma A la hereda su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roba Eulogía Karen Navaleando Porque te roba Eulogía Karen Navaleando Que te roba Eulogía La cara se le enharina La sombra se le enharina Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Contando y desencantando Se le entreverán las penas Tienen un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se le entreverán Y cuando se hunde la noche Es una Dalia morena El sauce de tu casa Te está llorando Te está llorando Porque te roba Eulogía Carnavoleando Porque te roba Eulogía Porque te roba Eulogía Carnavoleando Carnavoleando Oh, oh, oh